¿Cómo les va? Hoy estoy muy contento, les voy a mostrar una historia hermosa. Los animales, cuando no están adaptados para la vida, generalmente se mueren. Yo soy rescatista y la experiencia me lo ha demostrado. A ver, mucha tristeza, porque uno cuando encuentra un animal en la calle, digamos, lastimado o con parálisis o de alguna forma enfermo, lo primero que quiere hacer es salvarle la vida y después devolverlo a la naturaleza. En este caso, me han traído una señora, me trajo un palomito, que yo calculo, de acuerdo a mi experiencia, que ese fue algún macho o alguna paloma ajena al nido que lo sacó, lo lastimó hasta que lo pudo sacar del nido para ocupar ese lugar. Generalmente los animales hacen esas cosas. Bueno, me lo han traído, no veía directamente, ya van a ver ustedes en la foto, que estaba con los dos ojitos anulados completamente. Bueno, el trabajo del rescatista es tratar de que el animal vuelva a su hábitat y recuperarlo. Aquí va la historia. Bueno, aquí lo tenemos a este pichoncito divino, ya medio recuperado, ya le está creciendo la piel en la cabecita. Miren cómo practica ya para volar. En cualquier momento se va a ir de viaje. Miren cómo practica, qué cosa más hermosa. Mirenlo, encima es mansito porque él me reconoce a mí porque le he dado de comer y me reconoce como parte de su familia. Ahí tiene un pequeño quistecito en el ojo, pero vamos a esperar que le siga creciendo la piel sobre el hueso y después vemos a ver si se le cae o se lo sacamos. Pero ya ve, ustedes miren la primera foto de él como estaba, en las condiciones que estaba. Y bueno, ahora ya está vivaracho, así que seguimos con la recuperación. Ya está casi, casi curado, se fue curando, va, lo fuimos curando y se fue reacomodando su cabecita que estaba pelada. Y ahí lo tenemos muy vivaracho, interactuando conmigo. Bueno, ya en cuanto le salga el pelo, como quien diría, ¿no? Lo vamos a largar a la calle, a que vuele, a que se busque él, su casita. Por ahí se queda en casa también, ¿no? Porque arriba tengo el palomar. Por ahí él decide quedarse. Pero el que va a decidir su destino es él. Un amor de persona, quien diría, ¿no? Miren cómo se le acomodó la cabecita que la tenía tan mal. Todavía quiere, ya come solo, pero todavía quiere que le dé de comer yo, el muy vicioso. Es muy vicioso, ya come solo, pero no, él sigue. Me identifica como si fuera parte de su familia, o sea, de su padre, su madre. Bueno, 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 bueno. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto, qué ternura. Sí, cualquier criador te diría, ¡ah, es una paloma común! Es un animalito hermoso, amoroso. Miren lo que es esto, miren, 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 miren. Bueno. Sí, sí. A ver si vuela. Ahí vuela, ahí vuela, ahí vuela, ahí vuela. ¡Sí! Muy bien. Vamos a cambiarle los papeles de la casita. Así está limpito. Ahí está comiendo, ¿eh? Pero si estoy yo al lado, claro, es más fácil que le dé de comer yo. Pero ahí está comiendo solito, ¿eh? Y espiola, elige las semillas. No todas, no todas las quiere. ¡Ay! Se quiere comer, ahí se copó con un maíz. Pero sigue con las chiquititas, ¿ven? Ahí se come un maíz. No todas las chiquitas. La chiquitita. ¡Suscríbete! ¡Qué malo que sos! Después que te arreglé la vida, te salvé la vida. Así me pagás con tanta violencia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué malo, qué malo! Y bueno, como habrán visto, ya está recuperado. Es guapísimo. Me pelea y se pelea con todas las otras palomas que están ahí en el jaulón. Así que, bueno, lo vamos a dejar acá para que sea uno más de la familia. Espero les haya gustado.